Hoy es un día muy relacionado con el número 8. Es el día 8 del mes de agosto, que es reconocido como el mes 8, y a su vez del año 2024, que si lo sumamos, el 2 más el 2 más el 4 nos da 8. Esto me lleva a ver qué importancia tiene lo simbólico el número 8. Y enseguida nos remite al infinito, al símbolo que conocemos del infinito, que son como dos ceros que serían la nada, y sin embargo es algo continuado, completo. Y por un lado nos muestra la eternidad en algún punto, que nada tiene fin, que todo es un permanente ciclo de vida y de muerte, de renacimiento. Está relacionado con lo que se va a volver a dar, lo que volvemos a encontrar. Hay un contrapeso y hay una armonía. Por eso, en el tarot, está relacionado con la carta de la justicia, que hace contrapeso entre dos situaciones, y tiene los ojos abiertos para reconocer esa realidad. Es algo que no tiene ni principio ni fin, y aquello que a lo mejor en un momento justo puede convertirse en algo injusto, o depende desde el punto de vista desde donde se ve. Se lo relaciona con el signo de escorpio, que es muerte, transformación, con la casa 8, dentro de las casas astrológicas, que es el lugar donde también hay muerte y resurrección. Y en el tabo, podemos ver que el mensaje que nos trae es el siguiente. El sabio se ubica el último, y así se encuentra primero. Se excluye así, y por esa razón permanece, porque es desinteresado, lo posee todo, por no querer nada. En cuanto dejes de desear algo, lo obtendrás multiplicado. Me parece que está en juego esta cosa de el todo y la nada, lo paradójico, ¿sí? Lo que parece que muere, también significa algo que vive y que renace. Y era un día muy especial para poder vincularnos con esta simbología tan trascendente.